Tony, 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 Tony Ya está grabando Tony Ya llegaron las estrellotas del éxito a mi canal El Terco Y vamos a comenzar con la música porque el tiempo se nos va a ir volando Y queremos iniciar con la primera grabación para los cholos que nos acompañan 1, 6, 7 como siempre un saludo especial, 1, 5, 2, hoy nos acompaña un saludo especial Para mi canal Vico muchas gracias por hacernos esta bonita invitación El día de hoy vamos a bailar bonito, que comience la cumbia bonita, escúchalo Y con el nuevo sol Wow, pinche temazo, se van a rayar con esta grabación Vamos a dedicarlo para la banda de Tlaxcala, la banda de Puebla La gente de Morelos, Estado de México ya nos acompaña hoy Especialmente para la banda de Chalco Mis paisanos, vámonos a bailar Comienza el Chaca Chaca de esta manera, mira que hermoso inicia Chaca 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 Ch 152 Una familia mexicana Y con el nuevo sonido Para el Shai Donde Esta noche para el famoso Lágrimas Mira Y con el nuevo sonido El nuevo sonido Ese famoso ruso Emilio Y los que faltan Cholo, 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 cholo Cholo, cholo Ajá Pico Venga para el pico Venga para el pico Venga para el pico Venga para el pico Muchas gracias, papi Jorquitos, rupa, ya llegamos Como siempre hay locos Rupi Barrio Maldita avenida, estamos contigo El más loco, a Taos en el pack Y el amigo huevo Dale, salve Cholo, cholo Ya llegamos No paran la pista Soy otro del éxito Como siempre venimos a reinar Sonra, príncipe, terco Juanito, marquitos Sombra, lluvia El Shai, play Emilio Bravo Vicky, valli Inclusivo Anderzo Aduño Primer, Anderzo González Jaysoni Este bachata Haciendo que mandaron Como siempre Brooklyn Barrio Bien locos Bien locos Ajá Van especial para Tony La cámara Cha, cha, cha Chambera Chambera Pa' mí Vamos Vamos Quince reconocidos Y perseguidos Como siempre Criotos del éxito Aquí estamos Los bachigones Como siempre Con el bachigón De los sonidos Sol Rats Príncipe latino Terco, terco, terco Emilio Bravo Sombra USA J.G. Chuy Sli Este es Libby Brando Dreamer Play Valle Y Lissi Van el bachal Para Juanito Marcos Spooky Slippy Y Berkín Chapo Sonrisas Que morir Torri Bachatas Cazuelas Cachorro Chapo Terri Esa maravilla Princesita Para Lissi Yudi Cancillo Para la muñeca Merea Cecilia Luna Y siempre Contigo Jorquito Rumba El pinche Terco De papá Hoy en nuestro barrio Puro Brooklyn Papi Puro Es el rayón Puro Es el rayón Es loco Es Brooklyn Barrio Maldita Avenida M Ese guapo Y el loco Y amigo Taizo A ver Todo Brooklyn Barrio Suena los violinazos Mira Chaca 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 La chica Sonidera Y el Matthew El Matthew Ahí esa noche La de Brooklyn Nueva York Suelta el bajo Papi Suelta el bajo Papi Porque saca unos trotos Rubensito Linares Ajá La 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 Díxas de México Salimos a Brooklyn Llegamos Como siempre Malinqui Venida Aquí nos reportamos En los rengas Chacal Papa Sandy Luna Choco De esta reina En la perea Para el especial Para la dormita Toda la Malinqui Mariano Como siempre Romero Que corazón Que por cierto Sonido Malinqui No me gusta la lera No me gusta la tanta ¡Dale violín! 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 Muevan la cadera, muevan la cadera Ya llegamos, no paren la pista Esta noche como siempre esteja del éxito Los malditos reyes del imperio Sol Rack Príncipe Terco Este es Juanito Marquinhos sobre USA Buena especial para Emilio, bravo, 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 la chiquis Ese es Miki, Magi, Cruzito No me lo muevas, no me lo muevas Buena especial para James Sani Este bachata si los que faltaron con los siempre de Brooklyn Barrio Nuestra llanta se le exigió Pura se traió, pura se traió, pura se traió Chulo el violín ¡Ajá! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! Ahora Ya se va el violín, ya se va el violín Último violín Ahora Díxen de México, salimos a Brooklyn, llegamos a la milagro María Como siempre que nos recordamos Este Chacal, Pepa, Sandy y Luna 8 para el amigo Tash, Rey Talena Bueno, se se va a dormir de toda la malinquimaría Como siempre contigo de corazón 100% Jorjeto, rumbo a la noche Bueno, especial para Rosy Gallardo Hasta la ciudad de Puebla ¡Dale, salón! Para el sonido caña, verán De carnalito el caña Van a especial para la chica Roya Van a especial para Maribel Pérez Sonido Matthew Sonido Matthew Van a especial para la chica en solidera ¡Dale, salón! Último cachito, ya está Ahí están los que matrimoniados Para Maribel y Roger ¡Wow! La gente de ¡Wow! ¡Violinazo! ¡Chulo el violín! ¡Chulo el violín! ¡Ya está! ¡Vagonesa cerró! ¡Vagonesa ya se va! ¡Esa linda grabación! ¡Vámonos! ¡Van a especial para Brooklyn Borough El famoso chino grande La cámara solidaria de Nueva York Un saludo especial Dice el caballo Dice el caballo Dice el caballo La cámara chambera ¡Ay mamachita! Para la gente del centro En Sudamérica La audición perfecta La audición perfecta ¡Van a especial para Luis y Kevin! Con elido de Fartos Y sonido de fuego Continuando como siempre La doble F Y les mandamos un saludo Hasta donde quiera Que los escuchen Sigue en esa linda programación Y en ese inicio de programa Donde apenas estamos Alentando motores Para ese público hermoso Que hoy está con nosotros Continuamos Vamos a continuar con ustedes ya Sí, qué bonita velada Qué hermosa fiesta